¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a qué hora ver al Real Madrid en esta jornada número 10 de la Liga Española, mis crack? Pero antes de mencionarlo, los invitamos a que se suscriban, dejen su like, dejen su comentario, que nos ayudarían muchísimo. Y ahora sí, mis crack, vámonos con esta información que gira en torno al Real Madrid. Bueno, pues el Real Madrid busca en esta jornada número 10 el liderato de la Liga Española, pero enfrente tiene al Celta de Vigo, que parte del local. El Real Madrid llega con muchísimas bajas, pero siempre Ancelotti se ha caracterizado por buscar soluciones inmediatas. Y actualmente el Celta de Vigo está en la posición número 9 de la tabla general. Viene de ganar su último partido ante Las Palmas. El Celta de Vigo siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy incómodo para los equipos grandes, como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid. Y yo considero que este duelo entre el Real Madrid y el Celta de Vigo va a ser un gran partido, pero yo creo que el Real Madrid sacará los tres puntos en calidad de visita. Y yo pronostico muchos goles en este encuentro y yo por ahí me voy con un over de 2.5 a favor del Real Madrid. Mis crack, esto sería todo. Los invitamos a que se suscriban, dejen su like, dejen su comentario, que nos ayudarían muchísimo.